La 4T congela las cuentas de Ovidio Guzmán y de otras 330 personas vinculadas al cártel de Sinaloa. Además, se investigan las cuentas de las hermanas de Ismael Elmayo Zambada. La Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda ha congelado las cuentas de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y de otras 330 personas vinculadas al cártel de Sinaloa. Además, ha presentado denuncia ante la Fiscalía General de la República, FGR. En entrevista para el diario español El País, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, indicó que además la dependencia a su cargo investiga las cuentas de las hermanas de Ismael Elmayo Zambada. Esto debido a que se registró actividad inusual, mediante la cual ganaron millones de pesos en un casino, acciones claves para comenzar una investigación por presunto lavado de dinero. Nieto Castillo agregó que las investigaciones se mantienen con el fin de obtener evidencias claras para detener la operación. Cabe destacar que en la misma entrevista Nieto Castillo aseguró que no es tapadera de nadie y recalcó que hasta el momento no tiene alguna investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto o el exfuncionario federal Luis Videgaray, sin embargo, precisó que de darse el caso tarde o temprano podrían estar entre los objetivos de la dependencia, debido a que la corrupción era el modus de hacer política en el grupo de los mexiquenses. No somos tapadera de nadie y mencionó que al referirse a los nexos entre ambos políticos con Rosario Robles, Emilio Lozoya, Gerardo Ruiz Esparza y Luis Miranda, los casos donde se encuentre un vínculo se tienen que investigar, sostuvo. Cabe mencionar que la UIF busca movimientos inusuales que superen los $7,500 dólares. Hasta el pasado mes de marzo se habían registrado 2.6 millones de movimientos financieros, presuntamente realizados bajo un esquema de lavado de dinero, que podrían ser principalmente de actividades como el narcotráfico, delincuencia organizada y corrupción política. Informó Mr. Politicón, nos vemos el siguiente video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.